Carrocerías Huanca Buses transportando progreso 25 años, tradición de calidad Nuestros 25 años de experiencia nos consagra en el mercado como la empresa líder de la región Contamos con los mejores técnicos y esto acredita que nuestros productos sean óptimos Y así reducir el tiempo de fabricación y entrega Maquinaria de última tecnología para mayor precisión en el producto Utilizamos materiales y accesorios importados y de alta calidad Realizamos estructurado, forrado, pinturas de base, instalaciones eléctricas y acabado final Es así que le presentamos nuestros productos Conforto Urbano Ágile 2011 Conforto Alteza Y Alteza WD A nuestros colaboradores, preocupándonos por su desarrollo personal Le brindamos capacitaciones constantes en temas de emprendimiento, desarrollo de talentos y empresarialidad A nuestros clientes Capacitación en servicio post-venta En calidad de atención al cliente Gestión de empresas familiares Seguimiento y monitoreo del desempeño del producto Capacitaciones por convenio en la Asociación Nacional de Emprendedores ANDE Liderado por Nano Guerra Nuestra preocupación no solo se centra en satisfacer al transportista Con un vehículo económico, de larga vida útil y alto valor de reventa Sino también al usuario final, el pasajero Brindándole un bus confortable y seguro Carrocerías Huanca Buses transportando progreso 25 años Tradición de calidad En la Asociación Nacional de Emprendedores 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 En la Asociación Nacional de Emprendedores